Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Está amaneciendo aquí en la ciudad de Nueva York. Y es hora del cafecito. Cafecito. Cafe en Nueva York. A la gente que le gusta el café. Buen provecho. A la gente que le gusta el atole, el champurrado, arroz con leche, té. También, buen provecho. Cafecito. Cafecito con gansos canadienses. Vean. Un avión llegando a la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Esto que ven aquí son magnolias. Ya muy pronto va a estar la flor. Son de las primeras flores en la primavera. Y huelen delicioso. Este árbol que ven acá tiene más de 150 años. Es un árbol anciano, más de 150 años. Hay algunas personas patinando aquí en la pista de hielo. Estas flores que ven aquí son flores de cerezo. Mientras tomo mi cafecito aquí en este parque, en esta mañana. Un poco fría, pero ya no tan frío. Ya es primavera, ya la temperatura está aumentando. Pero todavía está un poco frío, así es que todavía tengo que usar mi gorro y mi chamarra. Pero ya las temperaturas están aumentando. Pero mientras estoy acá, quiero compartir con ustedes que el número de personas deportadas y expulsadas por el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Hasta, se los voy a leer para que no me equivoque. Hasta el 17 de marzo del 2022. Aviones. En esta parte cruzan los aviones que llegan a la ciudad de Nueva York. Entonces siempre hay mucho ruido los aviones acá. Pero bueno, ya pasó. Les decía que el número de personas deportadas y expulsadas por el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris del 20-21 de enero del 2021 Al 17 de marzo del 2022 son 2,348,803 personas. Se lo repito. 2,348,803 personas. Personas que estaban huyendo de sus países por diferentes razones. Por violencia, pues todo es violencia, violencia económica, violencia por causa de las pandillas, violencia por parte de sus gobiernos. Diferentes tipos de violencia que estaban pidiendo asilo, que estaban pidiendo al gobierno de los Estados Unidos de América que les permitiera quedarse acá. Y en lugar de eso, el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris las ha estado deportando y expulsando personas de México, países de Centroamérica como Honduras, el Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasil, Haití, países de África, Jamaica, países, diferentes países del Caribe, seguramente país, este, República Dominicana, de muchos países. Esto es interesante porque cuando Donald Trump y Mike Pence estaban en la Casa Blanca, que son republicanos, los políticos demócratas y exactamente Joe Biden, dijo que iba a parar las deportaciones si él era presidente. Otro avión, bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de Nueva York. Hablando de aviones y gente llegando al aeropuerto de la ciudad de Nueva York, lo más seguro es que estos aviones están llegando al aeropuerto John F. Kennedy aquí en Brooklyn. Pero como ustedes saben, México tiene un nuevo aeropuerto que dicen que está hermoso, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o por las siglas Aifa. Me encantaría ir a conocerlo. Pero ahora todavía no hay vuelos de la ciudad de Nueva York a ese aeropuerto. Así es que más adelante ya va a haber. Pero regresando nuevamente a los de las deportaciones, cuando Joe Biden era candidato para presidente, dijo que iba a pasar una reforma migratoria para más de 11 millones de personas indocumentadas. No ha cumplido con eso. Barack Obama, cuando era candidato para presidente, también dijo que iba a pasar una reforma migratoria para 12 millones de personas. Nunca cumplió con eso. Joe Biden dijo que iba a parar con las deportaciones, porque estaba en contra de lo que Donald Trump estaba haciendo. Y en lugar de parar las deportaciones y las expulsiones, está deportando y expulsando a más gente que Donald Trump y Mike Pence. Con esto no quiero decir que los republicanos sean mejores que los demócratas. Para mí, los políticos demócratas y los políticos republicanos son la misma porquería. Quizás la envoltura es diferente. Quizás lo que dicen frente a las cámaras es diferente. Pero las acciones cuentan más que las palabras. Y hasta ahora, apenas tiene como un año de gobierno, Joe Biden y Kamala Harris, y ya han deportado a más de 2 millones de personas. En 4 años de gobierno, me imagino que van a deportar y a expulsar a 4, 5 millones de personas. Vamos a ver, pero mi mensaje para la gente en los Estados Unidos de América, que hasta ahora ha apoyado a los demócratas, pues le digo, piénsenlo, vean las acciones y no lo que dicen los políticos demócratas. Ya es común que aquí los políticos demócratas y republicanos prometen cosas cuando están en campaña y ya cuando están en el poder no cumplen con sus promesas de campaña. Eso no es solo de ahora, es lo de siempre. Porque Joe Biden también dijo que iba a cancelar por lo menos 10 mil dólares de deuda estudiantil de cada persona que fue a la universidad y que pues debe mucho dinero por haber ido a la escuela. Algunas personas deben 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares. Y Joe Biden dijo que iba a cancelar por lo menos 10 mil dólares de cada persona y no lo ha hecho tampoco. Así es que Joe Biden es un mentiroso, un hipócrita. Y para mí, cuando el presidente mexicano habla de el gatopardismo, de que las cosas aparentemente cambian, pero siguen siendo igual, eso es lo que pasa aquí en los Estados Unidos con los políticos demócratas y republicanos. Porque se puede cambiar el presidente de republicano a demócrata, pero en realidad las cosas siguen siendo igual. La otra cosa que el presidente mexicano habla es del PRIAN, de que supuestamente el PRI y el PAN son dos partidos diferentes y tienen que ser diferentes, pero en realidad son muy parecidos. Y pues ya desde hace muchos años han estado trabajando juntos. Aquí en los Estados Unidos de América, el partido demócrata y el partido republicano, se supone que tienen que ser dos partidos diferentes y trabajar diferente, pero son muy parecidos. En muchas cosas trabajan juntos. Cuando se trata de invadir países y matar a gente, siempre lo hacen juntos. Cuando se trata de imponer sanciones económicas contra Cuba, contra Venezuela, contra Rusia, contra otros países, siempre están de acuerdo. Cuando se trata de apoyar golpes de Estado contra países como Honduras, Bolivia, Ucrania, Ucrania, que también se dio un golpe de Estado en el 2013-2014, pues los demócratas y republicanos aquí en los Estados Unidos de América apoyaron ese golpe de Estado. Hay mucha gente que dice que el golpe de Estado fue orquestado, fue organizado por los políticos demócratas y republicanos aquí en los Estados Unidos de América. Que recordemos, en el 2013-2014, el presidente era Barack Obama y el vicepresidente era Joe Biden. Y Joe Biden viajó varias veces a Ucrania. A políticos republicanos y demócratas viajaron a Ucrania para apoyar ese golpe de Estado. Así es que los republicanos y los demócratas son la misma cosa, envueltos en un paquete diferente, colores diferentes, pero al final es la misma porquería. Dejen de apoyar a políticos republicanos y demócratas. No son amigos de México, no son amigos de Latinoamérica, no son amigos de nadie, a ellos solo les interesan sus intereses y las grandes corporaciones de los Estados Unidos de América. Bueno, vamos a seguir caminando, les voy a mostrar un poco más sobre lo que está pasando aquí. Creo que ya va a llover, está programado que va a llover hoy, pero más tarde, pero ya sentí que está empezando a llover, así es que, bueno, vamos a, voy a seguir caminando y les muestro un poco más y voy a seguir tomando mi cafecito. Es la hora del café, es la hora del café. Siempre me ha gustado este árbol. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! So you're right that phase when you check to organize yourself. Yeah, that's Carlos. Aw! Things are good anyway. Things are normal. Carefully and particularly during this schedule. He's going to organize himself. He's in that state, getting a little overwhelmed. Estoy llegando a una cascada artificial que se ve bonita ahora mismo no tiene mucha agua a veces tiene más agua y se ve mejor amigas amigos aquí voy a terminar este vídeo muchas gracias por verlo si les gustó este vídeo denle like compártanlo en las redes sociales a las personas que ya se suscribieron a mi canal muchas gracias a las personas que no se han suscrito me ayudan mucho para que mi canal crezca si se suscriben a mi canal bueno muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente vídeo en nueva york en nueva york 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 york